Hola, yo soy Fidel Moniborico, para los que me conozcan mejor, yo soy Alondra Y en este video vamos a reaccionar al nuevo video de Taylor Swift Yo no soy la fan más grande de Taylor Swift, pero a mi siempre me ha gustado su música Así que estoy bastante emocionada por ver este video Y literalmente en mi Twitter todo el mundo hablaba de este video Y yo, porque yo quiero ver lo que tendrá el video Y aprovechando que la gente quería que reaccionara a Taylor Swift Pues que mejor que reaccionara a Taylor que con este video Que me imagino que va a ser una bomba, vamos a ver Como de Halloween, yo no sé Taylor Swift Reputation ¿Ves? La zombie Me recuerda a Thriller de Michael Jackson No, ay no Mira, mira, a quien no le gusta a Taylor Swift, ¿qué les pasa? No, 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 no Esta mujer se fue a otro nivel Ajá Las serpientes son como su esclava Esa no es Katy Perry ¿Qué te parece? Dios, qué perra Taylor Lo haces todo bien, mami, muy bien Diablo, la outfit, marica ¿Cuánto dinero esta mujer se tuvo que haber gastado en hacer este video? Bueno, ¿qué dinero hay para gastar? No, estoy emocionada, yo ni soy fan de ella ¿Qué es eso? Esas son... No te creo ¿Cómo hizo todo eso? Esas son todas las Taylor No, no, no te creo Esta tipo se fue a otro nivel Yo creo que tres años de espera valió la pena, marica Valió la pena Mira todas las Taylors Esa es la de la ventana, marica Shake it off Cuando ella era country, yo me acuerdo de eso, marica No, marica, se fue a otro nivel A mí me gusta Taylor Swift A mí me gusta la música de Taylor Swift Incluso en la clase de inglés elegí cantar una canción de Taylor Swift Pero desde este momento yo declaro mi amor hacia Taylor Swift No, no, no Yo estoy en shock No, no lo puedo creer Yo todavía no entiendo bien el baldo de Katy Perry y Taylor Swift Si ustedes me lo pueden explicar en los comentarios Pues gracias para poder entenderlo Yo no me quiero imaginar a la fan de Katy Perry Cuando vieron este video, marica De verdad que Taylor Swift se la comió Me encanta como ella le vira la tortilla a los haters Ah, los haters la criticaban con la víbora Y ahora con la víbora va a pegar y se va a ganar todos los premios De verdad, este video es uno de mis favoritos del 2017 Por no decir mis favoritos del 2017 Pues nada, recuerda que si te gustó el video Puedes darle like y suscribirte a mi canal Para más videos y más reacciones Recuerda comentarme a qué persona te gustaría que yo reaccionara También me gustaría que me explicaran Cuál es el problema entre Taylor Swift y Katy Perry No entiendo por qué hay baldo ahí Me gustaría que me explicaran para poder entender Y bueno Y pues nada, nos vemos en la próxima Bye Felicia Chao Chao Chao